Hola gente de YouTube Hoy día vamos a ver mi colección de teléfonos Ah, y ese es mi perro Ya Tenemos que abrir esta caja Y mi... Yo sé que son pocos Pero vamos a verlo Ya vamos con el primero Este es un Panasonic Si, de esos teléfonos que tienes A la entrada de tu casa Mira que modelo de este No tiene pinas ver A ver, enfoca Ese es el modelo Ya Y viene con su base Yo sé que esta no es la base original Pero no encontré las originales de otro Panasonic Que tengo Pero no sé dónde está Ya vamos con el siguiente Voy a ir dejando por acá Es un Alcatel Un Alcatel Un... No me acuerdo Pero es un Alcatel Esta sola ya abramos Listo Después este es un Samsung Ah, ahí me veo Sí, que el teléfono Sí, que el teléfono que tengo Si yo grabo con teléfono También es un Samsung Ya No sé qué modelo es este Pero igual Este es un BlackBerry Tampoco me sé el modelo Y es de compañía Y es de Movistar Sí Y estas cosas no son teléfonos Así que Así que Así que Ya 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 Que aquí todavía no termina ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer? Ay, paren Paren No estoy... Kiara, para Kiara Para Estoy grabando ¿Por qué? Porque sé que si hago un video De dos minutos No hay en... Casi no hay en Glovera Así que Aquí nos despedimos Sí Con tres minutos Un minuto resté Así que Chao Otra vez, otra vez Chao